El siguiente programa es familiar. Soy arte al caminar por el Carmen de Viboral, un pueblo con vida cultural. Todo lo que pasa en él. Estamos entonces en el segundo piso, al lado de la sala de lectura José Manuel Arango y detrás tenemos un mural muy hermoso que fue trasladado de la calle de la cerámica a este espacio que hace alusión y homenaje a nuestro poeta carmelitano. Sin más preámbulos, iniciamos entonces con la primera nota. Los voy a dejar con la tercera visita a uno de los talleres de cerámica de nuestro municipio que se hicieron acreedores al premio de la convocatoria de estímulos a la labor ceramista 2018. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Nosotros nos llamamos Horno Mágico, estamos ubicados en la avenida Los Fundadores. Este taller está constituido hace alrededor de 10 años. Hace más o menos dos años y medio está a cargo de dos jóvenes emprendedoras que van de la mano de esto. Actualmente nosotros contamos con cinco líneas de productos, que es la parte de cocina, parte de baño, la parte de miniatura, decoración hogar y miniatura. Manejamos básicamente lo que son vajillas, lavamanos, aguamaniles, juegos de tinto, juegos de té, mugs, bandejas o peras. O sea, tenemos una variedad amplia. ¡Gracias! ¡Gracias! Actualmente trabajamos acá cuatro personas. Somos cuatro personas tiempo completo y hay otras dos personas que trabajan medio tiempo. Nosotros somos no solo comercializadores, sino que también producimos cerámica, somos productores. Afortunadamente y gracias a Dios, somos uno de los ganadores de la convocatoria de incentivos a la labor ceramista del 2018. Decidimos participar porque queremos ese empujoncito para continuar con un crecimiento progresivo. Nuestro objetivo, nuestra proyección es llevar Horno Mágico a ser una gran empresa, poder generar empleo, poder seguir creciendo constantemente. Horno Mágico a ser una gran empresa. La primera parte que recibimos de este premio lo hemos estado utilizando básicamente en compra de materia prima para ir ampliando nuestra capacidad de producción y poder responder a la demanda que hoy en día se está dando acá en el Carmen. Porque si bien se sabe, el Carmen es la capital mundial de la loza. Somos un equipo. Cada taller tiene su esencia, cada taller tiene sus diseños, tiene sus cosas, su atractivo al turismo. Entonces, nosotros aportamos nuestro granito de arena para que cada vez sean muchos más los turistas que lleguen al municipio, que nos brinden beneficio no solo a las personas que trabajan en cada taller, sino al municipio como tal, que se genere más desarrollo, que los restaurantes puedan ampliar, no solo restaurantes, sino hospedaje, hoteles, entre otros. Entonces, esa es la idea, aportar nuestro grano de arena, que nuestras cosas y nuestros productos gusten, para que cada vez sea mucho más el turismo en el municipio. Queremos agradecer a la Administración Municipal y al Instituto de Cultura por los incentivos que vienen realizando, pues son un gran apoyo para nosotros que somos pequeños productores. No, es un empujón que nos permite continuar mostrando lo que hacemos. Afortunadamente, hemos recibido mucha aprobación y pues es continuar con esta tradición que lleva más de 120 años. Somos jóvenes que queremos continuar con esto, continuar con esta hermosa y bella labor. Nos encanta, nos apasiona lo que hacemos y todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor. En los hermosos corredores de la Casa de la Cultura Sixto Arango Gallo, vamos a darle pie a una nota que yo sé que están esperando todos los jóvenes rockeros y también los adultos del Oriente Antioqueño y del Carmen de Viboral. Inicia la convocatoria para la décima versión del Viboral Rock, Un Grito, 10 versiones. Esta versión va a estar llena de mucha memoria porque en realidad vamos a conmemorar esas 10 versiones realizadas desde el 2005. No les cuento más y los dejo entonces con nuestra directora, quien les va a contar de qué se trata toda la convocatoria para este festival. ¡Suscríbete al canal! Actualmente nos encontramos en la convocatoria para la versión número 10 del Viboral Rock, Bandas y Cultura Rock. Este es un evento de gran formato que tiene el municipio, se realiza hace 14 años, pero son 10 versiones realmente. En este gobierno se ha logrado realizar cada año, que es un acierto importante para la comunidad rockera, no solamente de nuestro municipio, sino también de la región y a nivel del país. Ya que este festival se ha convertido en un gran referente. Nos encontramos en la etapa de recepción de propuestas. Las bases de la convocatoria están desde finales del mes de febrero. Inicialmente se realizó una campaña de expectativa, porque también hace parte de ese plan de medios que desarrolla cada uno de los eventos que se lideran desde el Instituto de Cultura y la Administración Municipal. La gente siempre se esfuerza mucho en, como de, hey, tenemos esta idea, pero no tenemos que nos apoyen, no tenemos... Y hemos notado que el Viboral Rock desde su primera edición hasta ahora ha tenido una memoria impresionante. Yo tuve la oportunidad de participar el año pasado y las condiciones técnicas no estaban tan, tan grandes ni tan buenas como este año. Este año se bajaron. Dentro del programa van a tener dos cupos más las bandas departamentales, porque hemos visto la cantidad de grupos que llegan a nivel del departamento. Entonces yo creo que vale premiar este esfuerzo que hacen por darle credibilidad al festival y porque también nos permiten contar con una muy buena oferta para hacer ese fin último, pues que es esa selección y ya la entrega final a la comunidad. Los festivales ayudan muchísimo al desarrollo incluso de nosotros como seres humanos, porque aprendemos, se construye un público, hay como una formación de público, porque aprendemos a degustar diferentes géneros musicales, a apreciarlos a todos, a convivir también. Es un sueño y como digo, precisamente en las canciones, esta realidad está hecha de sueños, porque al fin y al cabo esos sueños son los que terminan convirtiendo en realidad. Es importante anotar que el Viboral Rock hace parte del Plan Municipal de Cultura en ese eje estratégico del desarrollo del ciclo sociocultural. ¿Cuáles componentes? Va desde la formación, la circulación y en el fin último desde la apropiación social. Yo creo que hay mucha iniciativa y hay muy buenos esfuerzos para sonar, hay equipos, hay backline, hay sonido y creo que el talento que hay en los pueblos, por ejemplo, y en estas zonas, tener estos festivales es sacarlos y decirles vea que hay un escenario para ustedes. Ya está la novena versión, sabemos que no es noveno año, sino que van a gustarnos ese como 15 o 20 años haciendo el Viboral, pienso que es uno de los más viejos de la región. Entonces para nosotros es un espacio de apoyo para la... Felicitarlos y que sigan adelante. Y muchas gracias por apoyar. Desde nuestro componente patrimonial, todo, porque el Viboral hace parte de esa manifestación, de esos bienes inmateriales, de esas apuestas y manifestaciones inmateriales que ya son del Carmen de Viboral y por lo cual como carmelitano nos tenemos que sentir orgullosos porque hay una apuesta clara por ese turismo cultural, ese turismo de eventos y porque se moviliza. Ni siquiera un sueño, se volvió un estilo de vida. La música me partió la vida en todos, por decirlo así. Cuando conocimos eso que podíamos lograr, definitivamente creo que encontramos nuestro lugar en lo que hacemos. El rock es una puerta a la libertad, el vino al cabo. El parque es el espacio de todos, es el espacio en el que todos podemos acceder a él, que cada una de las manifestaciones tiene su momento y tiene su oportunidad, pero que la comunidad rockera se convierte responsable de cuidar y de proteger ese espacio público que tanto se ha cuidado. Entonces, con el Viboral Rock seguimos haciendo esa apuesta clara por el territorio y seguimos haciendo del Carmen de Viboral ese territorio cultural para el buen vivir. No es fácil el camino, pero se puede lograr. El rock and roll es fuerza, es fuerza y espiritualidad, es creer en uno mismo, es echar para adelante a pesar de cualquier dificultad. Encuentra rock, encuentra metal y ahí es cuando su corazón le late. Para mí, digamos, es como todo, es lo que me mueve cada día, me levanto y día que no cante no es un día. Mi vida es un canto, mi vida es un canto, que escribo mis actos. En estos 14 años y en estas 10 versiones del festival queremos tirar la casa por la ventana y queremos hacer celebraciones que no se nos olviden en la mente. Por eso, desde el festival vamos a hacer un concurso de fotografía denominado Un Grito, 10 versiones en la décima versión del Viboral Rock, donde ustedes, como espectadores del festival, tanto del Oriente Antioqueño, del Departamento del País y del Carmen de Viboral, pueden participar con fotografías a lo largo de todos estos años. No les cuento más y los dejo entonces con Fabián Rendón, quien es el encargado de este concurso desde la Oficina de Comunicaciones. ¡Suscríbete al canal! Este año se están cumpliendo 14 años, 10 versiones del festival, entonces creemos que es una ocasión muy importante para que el festival cree esa exposición, una exposición de fotografías que lo que busca es recolectar momentos, experiencias y hechos importantes que han pasado durante estas 10 versiones. Lo que queremos es contar todo ese montón de situaciones que han pasado en las calles, en el patio trasero del instituto y que de una u otra forma aún no se han mostrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde hace unos años estamos haciendo un ejercicio muy interesante desde la Oficina de Comunicaciones del Instituto de Cultura y es con jóvenes fotógrafos del municipio ir construyendo un álbum y un banco fotográfico de los eventos culturales dentro de la oficina. Todas esas fotografías están guardadas y hospedadas como en oficina. Lo que queremos es fortalecer y por lo cual también crear memoria a través de los eventos y que la fotografía sea una excusa para que esto se dé. Bueno, sabemos que con la fotografía podemos congelar momentos y no sabemos qué pueda pasar con ella durante 10, 15, 20 años. Sabemos que el festival lleva 14 años, entonces pueden haber fotografías de mucho más de 10 años. Entonces es importante también revivir esa memoria y esos momentos a través de estas fotografías. Fotografías que pueden estar guardadas físicas en un armario o en un computador viejo o en cualquier parte. Lo que queremos es rememorar esos momentos para que las otras personas que apenas están creciendo y conociendo el Vigolar Rock también lo vivan y sepan que es un festival que ya lleva trayectoria, que ya lleva 10 versiones y esto es muy importante. La convocatoria es abierta desde el 6 de marzo va hasta el 12 de abril. La convocatoria es abierta a todo tipo de personas, cualquier tipo de nacionalidad. La intención es que busquen en nuestra página web, hay un formulario, una información muy básica donde pueden adjuntar una serie de fotografías mínimo de 3, máximo de 5. Entonces la necesidad es llenar formularios, una descripción básica de la fotografía, en qué año fue tomada, quién es el fotógrafo y ya puedes adjuntarla al sistema DRAI. El 19 de abril se estarán dando las series ganadoras, las que harán parte de la exposición fotográfica Un Grito 10 Versiones del Festival Vigolar Rock. Está abierta la invitación, esperamos que se animen bastantes personas, que nutramos este banco fotográfico, que hagamos memoria también con la fotografía. ¡Gracias! 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 Así termina entonces estos minutos de quehacer cultural del Carmen de Vibora, liderado desde el Instituto de Cultura y obviamente alimentados por ustedes, comunidad carmelitana. Los queremos invitar a que se sigan programando con esta agenda viva que tenemos para el mes de marzo. Este fin de semana, 24 de marzo, tendremos Plaza Cultural, que hace toda la alusión al mes del artesano y el mes del teatro, que fue lo que quisimos denominar en esta agenda cultural. A partir de las 2 de la tarde los esperamos entonces en el parque principal, en el marco de la apertura de la versión número 7 del Festival de Teatro Carmentea. No les cuento más y los invito entonces a que visiten nuestra página web www.culturalcarmen.gov.co Que también nos sigan por Twitter como arroba carmenvcultura, que nos busquen en Instagram como culturaelcarmen y que también vean todos los capítulos de Cultura de esta parte en nuestro canal institucional en YouTube, también como Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. No podemos irnos sin darle las gracias a nuestro canal aliado Viboral Televisión, quien nos emite todos los jueves a las 7 de la noche, con repetición los domingos a las 4 y media de la tarde. Recuerden entonces que esto es Cultura de esta parte, que ustedes son los protagonistas de este territorio cultural para el buen vivir. Hasta pronto. En las calles camino bailando y una sonrisa dibujo en mi rostro porque el carámen respira cultura en la persona que te saluda. Mi vida es un canto Mi vida es un canto Y escribo mis actos Como vasija del coro y le doy forma Mi vida es una obra Soy arte al caminar por el Carmen de Viboral Un pueblo con vida cultural